Muy buenos días, ustedes con mi atención, muy gustan de la isla Roberto Luis Cervantes, número 3, que están aquí en la reconstrucción de este puente. Muy buenos días, mi nombre es Licea Valencia, estoy aquí presente porque los contrastistas no han terminado con la reparación de este puente. Principalmente yo como moradora y representante, estamos aquí presentes con mis demás compañeros porque para terminar la reparación de este puente, ya que no se ha dado la reparación de este puente, entonces estoy aquí presente para terminar de arreglar este puente. Usted como presidente de la comunidad, ¿qué acciones va a tomar? Bueno, yo soy Licea González, presidente del comité 28 de enero de esta isla Roberto Luis Cervantes. Las acciones que vamos a tomar primeramente va a ser, yendo al municipio a hacer una investigación de las cuentillas, de lo que han dado sobre este contrato, cuántos son los recursos que han dado sobre eso, porque no quiero especular cosas de que vaya a afectar al uno o al otro. Entonces tenemos que verificar, porque este monto es de 139 mil dólares, es el monto de los dos puentes, apenas han querido terminar este y no lo han terminado. Entonces, es lo que yo quiero acercarme al municipio a ver cuánto es el desembolso que han tenido. Y según eso, ya no queremos tampoco nosotros que sigan desembolsando dinero. Por eso estamos ahorita el grupo de los mustas cogiendo y haciendo la terminación de esto. Mire cómo está este, doctor, ya todo, se está todo, ya salsándose. Y así, doctor, ya hay algunas mallas, como ustedes han visto, ya hay unas mallas sacadas. Y entonces, estamos en eso. Estamos justamente, ¿para qué? Para coger y justificar, ver, reparar, y que este monto que hay para el otro puente no sea dado. Que ese recurso sea para el puente carrozable que queremos, que nos sirva de algo, que nos sirva para abaratar más el costo. Aquí nosotros con el grupo de los mustas, de la institución de la isla de Roberto Cervantes, estamos listos para coger y tratar de abaratar el costo con la construcción del puente. Con la manobra de aquí mismo del sector. Quiero decirle a la ciudadanía, quiero decirle a la ciudadanía, de que este grupo de los mustas es un grupo de jóvenes que quieren ayudar a la sociedad. Y le agradecemos al señor Alcibar, Washington Alcibar, que es el representante y presidente de esta institución. Que gracias a él, algunos jóvenes en otros barrios han cogido y han dejado las armas, han dejado el vandalismo. Pero sí le quiero decir a la ciudadanía entera, que este grupo que hay de aquí, de la isla de Roberto Cervantes, son muchachos sanos, no son de aquellos que han salido del pan. Son muchachos sanos adquiriendo una profesión, una profesión de que como soldadores puedan llevar el pan a nuestros hogares. Entonces, aquí estamos, estamos con estos jóvenes justamente reparando este puente. Aquí también tenemos presente al señor Alcibar, Washington Alcibar, que le va a decir también unas palabras, que gracias a él le agradecemos que este grupo de gente sigan adelante. Gracias. Usted como representante de Lombusta, ¿qué piensa sobre esa reconstrucción del puente? Como lo decíamos al principio en la radio Caribe, siempre hemos dicho que lo que leo a estos costos son las coimas de manera positiva. No estoy diciendo que lo han dado ahora, pero es un contrato que viene y hace desde la administración anterior. Y ahora sí, yo conversé con la persona contratante y no pudimos entrar. Y estas son las cosas que se ocasionan cuando los trabajos no quedan hechos técnicamente. No es el que los hace, sino la empresa la que contrata como tal. El que ha soldado, lo ha soldado bien. Pero ¿qué pasa con la persona que lo...? Hablemos con el supervisor, con el que supervisa. Mire, por ejemplo, el caso de esta malla. Usted ve, esta malla tuvo que terminar en este lado de acá, pero terminó en el lado de afuera. ¿Qué es lo que le costó al fabricante? Subir un poquito más. Por eso le digo, esto está bien soldado. Pero lo que pasa es que nos quedó corto para que el acabado sea de mejor calidad. Pero ¿cómo se trata de la isla Roberto Luis Cervantes? Se trata de las personas humildes. Entonces, el contratista dijo, pues, ¿cómo es para lo de la isla? Dejémoslo de esa manera positiva. Y esa es una de las razones cuando viene la fiscalización y no nos quieren pagar nuestros valores. En el caso de esa plancha, como se está desprendiendo en el piso, vemos cómo se está desprendiendo. Cosa que no debió ser así. Pero como repetimos, decimos nuevamente, se trata de la isla Roberto Luis Cervantes, se trata de las personas que... Las personas no pueden cumplirlo. Y así, penosamente, nos tienen en toda esta provincia. En todo, en la provincia de Nuestras, 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 nuestras valoridades, que de pronto no son todas. Entonces le hago un llamado de Ingeniería Lucía Sosa para que reveja sobre todo el contrato del siguiente puente. Y con eso se pueda iniciar con la carrera de la plantilla. Es muy preocupante que se va a hacer el principio de la tonalidad que se construyó. Felicitar a los dirigentes de la isla, Roberto Luis Cervantes, con el señor presidente Lindo, Lindo, con la señorita Tatiana, con el mismo Luis, y estos jóvenes que pudieron aprender una progresión de la ciudad de Nuestras, que invitar a la ciudad de Nuestras, y también pedido de dinero de Ciencias Sosa, que el viernes, la semana que viene, se va a hacer la graduación en la Plaza Cívica, donde vamos a entregar 22 soldadores, para soldadores de tobería, tanques de petróleo, y que sea refinería, que acoja de manera positiva a estos compañeros. Y de la misma manera, invitar también a Autoridad Portuaria para que sean ellos que abran las puertas a esta nueva cama de esos lugares, la puerta de la ciudad de Nuestras Sosa. Muchas gracias. Ustedes son los encargados de recoger la firma, y la pregunta es, ¿para qué son estas firmas? ¿O qué les piden a las ciudadanas de Melaldeña? Muy buenas tardes. Nosotros como dirigentes, como la tercera extensión de los Música en la isla de Arturis Cervantes, como comité de nuestro barrio, le pedimos a la ciudadanía que por favor nos colabore haciendo, como le digo ya, una firma, le mandamos en el palacio de 8,000 a 7,000 firmas, que yo sé que lo vamos a lograr con la fe de Dios y María Santísima. En la otra semana vamos a estar en el Parque Infantil, donde vamos a escribir la maqueta del Puente Carro Saulo. Ahí le pedimos a la ciudadanía que por favor, no es para nada malo que nos den su firma. ¿Mande? Y luego la propuesta que queda plasmada, ¿no? Comité por mejora 28 de enero en la isla de Arturis Cervantes. Para toda la ciudadanía esmeraldeña, ¿están ustedes de acuerdo que en la isla de Arturis Cervantes para su desarrollo se construye un puente carrozable y que nuestras autoridades puedan llegar a darnos seguridad, ya que somos vulnerables a los desastres naturales, delincuencias, como asaltos, crímenes, etcétera, y que sea Petro Ecuador quien esté dando los recursos económicos para la construcción de este puente. Es sobre todo lo que le puedo decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eso fue una palabra del vicepresidente de la comunidad.